Hola gente, hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están de ese lado? Bueno, información de último momento, en la mañana del 8 de marzo, Denise y Bauti lo lograron, sí, sí, pasó, pasó lo que iba a pasar, lo que era previsible, Denise que entró con todo y ella misma lo confirmó. Se lo voy a mostrar ahora acá, al video en el que Denise se lo confirma acá, tengo que ir yendo y viniendo en el video porque me saltó derechos y no... si no se me lo van a bajar al video, no se va a publicar, así que prefiero mostrárselos así, para que lo vean. A ver, Denise le cuenta a Cata lo que pasó con Bauti. Sí que obvio, te extrañé, me dijo un montón de cosas lindas, dice Denise. ¿Escucharon ahí lo que dice Igar? Mirá, te lo muestro de nuevo, se me puso el fondo negro, no sé por qué, ahí va. Mirá, te lo muestro de nuevo. No, no la escuchó, no la escuchó, te lo voy a mostrar de nuevo, mirá. Ahí, ahí se lo dice, lo escuchaste, ¿no? Sí, sí, lo escuchaste. Ahí cae Cata, ahí cae y se viene el escándalo total que hace Cata, que es espectacular. Corre, corre para todos lados, Denise, que la corre de atrás y Igar... dijo clarito Denise, pero ahora lo aclara bien, cómo fue, con lujo de detalle. Si todavía no le pusiste me gusta al video, poneselo, por favor. La corre ahora, la corre Denise, como diciendo, no contés nada, por favor. ¿Qué? ¿Ya? ¿Me contás todo ya? Me contás todo, se la lleva para el rincón y ahora Denise empieza a contar con lujo de detalles. ¿Qué carajo? ¿Con todos ahí? ¿Con todos ahí? Le pregunta, claro, porque son 19, encima no es que son 7 en la casa, que decís, bueno, tuvieron un momento a solas. ¿Cómo? ¿De costadito? ¿Eh? ¿De costadito? De costadito, ah, bueno, de costeleta, bueno. Mirá vos a Bauti y a Denise. No, sí, sí, sí. Y a veces le preguntó si tuvieron cuidado, si tuvieron cuidado. No, dice Denise, pero no había entendido bien la pregunta, después le dice sí, sí, tranquila que sí. Ahí lo aclara, ahí lo aclara, sí, sí. Y le pregunta qué hizo después. ¿Y el baño? ¿De dónde está? ¿Con el regalo? ¿A dónde lo tiró? Al coso, bueno, no lo quiero ni nombrar. Por una cuestión acá de YouTube, por eso no lo nombro. Le pregunta qué pasó, qué hizo. ¿Te olvidaste de mí? ¿Qué pasó? Y dice que, bueno, que sí, que lo tiró. Pero no le dijo el lugar. Bueno, no me interesa tampoco, no. No iba hoy, la verdad. Muy buena mañana, ¿verdad? Sí, muy buena mañana. Bueno, feliz de Nico en la mañana que tuvo hoy, 8 de marzo. Primicia otra más de Playta Jogo. Y vos todavía estás dudando si te suscribí al canal o no. Conectate los vivos todas las medias noches. Y desde la semana que viene, a las 20 horas, también vivo previa. Con Playta Jogo apiando la casa y todo lo que vivimos. Y todo lo que se pueda ver. Y lo más importante del día. Bueno, gracias, gracias, gracias a todos los que se han sumado. Y nos vemos la próxima acá. ¿A dónde? Acá, acá, acá. En Playta Jogo. Bauti y Denise están los dos muy felices. Bauti y Denise están los dos muy felices.